Hola mi gente, Yosfani Gisper aquí, una vez más trayéndole la respuesta de una de las preguntas más frecuentes a la hora de aplicar por un préstamo hipotecario. La pregunta, ¿cuánto dinero tengo que tener disponible a la hora de aplicar por el préstamo? La respuesta es simple, la cantidad de dinero que usted va a tener que tener para la entrada o el enganche va a depender de sus condiciones personales y usted junto con su prestamista van a discutir sus condiciones, sus necesidades y de allí van a determinar cuánto usted debe de tener. En lo personal, yo he visto préstamos que van con 0% de enganche hasta 20 o 25% de enganche. Una vez más, esto lo va a decidir usted y el prestamista o banquero que usted decida usar a la hora de comprar su casa. Para más información y para contactarse con algunos de los banqueros que hablan español en el área, llámeme, el número es 828-777-9404 y aquí estoy para ayudarle en este proceso. Muchas gracias.